Es que el maridista, estamos demasiado presionados por nuestra historia, y es verdad. Y todos íbamos hoy al campo a ver cuánto le metíamos al Lyon. De mejores que el Madrid no está para ganar el Lyon. Porque el año pasado... Pero cómo puede decir eso. Déjame acabar. Porque el año pasado no estuvo para ganar el Liverpool. Lo pasó por encima y luego fue un equipo menor. Porque hace dos años no estuvo para ganar el Roma. Porque con los Galácticos nos pegamos una leche en Mónaco. Con los Galácticos. En Mónaco, que no es nadie. Porque en el Arsenal nos pegamos otra leche. El Madrid es peor, tiene peor plantilla. No, amor de Dios. Lo que no tenemos es alma. El Madrid no tiene alma ahora mismo. Y lo digo así de claro. Lo tiene la afición. Y por eso estoy orgulloso de ser madridista. Porque el Bernabéu está por encima del club ahora mismo. El único que sabe estar es la afición del Real Madrid. Chapó a los madridistas. El resto, que se viene en el ombligo. Cacá el primero. Igual, que ha fallado tres goles cantados, que no puede fallar. Y Cristiano, para mí, el único que se ha salvado. Junto a Casillas y el espíritu de Ramos. El resto de jugadores estaban todos muertos, sin espíritu. Guti, para pedir la titularidad, que se mire el partido de hoy. Cuando decimos, y dije el otro día, que no pegas el titular contra el Sevilla, es porque no puede. Pero es que la culpa de eso... No puedes el titular porque es asfixia. Porque si no te cuidas al 100% de la vida, si yo durmiera una hora, no podría ir a trabajar, necesitaría que ir por la noche fresco. Porque hay que dormir aunque sea cinco horas para vivir y disfrutar de tu trabajo. Y Guti no las duerme. Y los jugadores... No, digo Guti, estoy hablando de todo. Cacá duerme diez horas y está muerto. Estabas hablando de Guti. ¿De qué me vale que Cacá duerme diez horas? Estabas hablando de Guti. Lo que tiene que hacer los jugadores de Real Madrid es vivir la afición de Real Madrid. Ir a las peñas, ir a los bares, ver lo que sienten. Y si supieran lo que ha habido hoy, no jugarían como han jugado. Sin alma. En la segunda parte, muerto. Un equipo muerto y sin alma. Y eso sí, el Real Madrid. Un equipo sin alma. Muy por debajo de su afición. Y me quedo con la afición de Real Madrid. Chapo a la afición de Real Madrid. Lo más grande que tiene este club. Y que sigan fichando tres galácticos y medianías. Porque nos vamos a pegar a Añequín igual. No te pajece. Tiene que ir a aplaudir a Tomás Roncero. Muy bien. De verdad. Puede estar de acuerdo o no con Tomás Roncero, pero es el sentimiento. Está emocionado. Muy bien, muy bien. ¿Eh, Tomás? Porque lo ha pasado muy mal. Porque he estado con gente que me lo ha pasado estupendamente. Enfoca a Tomás Roncero. Deja de grúas. Enfoca a Tomás. Han venido. He estado con gente. Mira, estamos en un restaurante que se llama Pandelo. Gente humilde. Mira, de la peña mía del box han cogido un autobús a las siete de la mañana. Han venido dieciséis. Un niño pequeño que era la piel que iba al Bernabéu con ocho años. Gente mayor. Se iba a nada por la noche de vuelta. Hemos estado brindando con tal alegría que sabíamos que era imposible que el marino pasara. Era imposible. Un señor contando chistes de Huelva con una gracia que era para quedarse con él con chistes durante el partido. Un señor que me ha llegado al alma que se ha puesto a cantar por Solares el hino del Madrid, el clásico, el de la mocita madrileña con una garganta que se está dejando con un sentimiento. Dios, que se han cogido esta mañana. Y vamos a ver, llevan así siete años. Es que cada octavos es que va a llegar un día que va a ser el Malmöe de Suecia y nos va a ganar en octavos también. Porque ya da igual el rival. Porque es que el Bernabéu sí cree en ellos. Ellos no creen. Los jugadores no creen. No sé si ya el club cree. Porque hay una resignación. Y esto no puede ser. Pero como ese Madrid que no tiene alma, ¿por qué no tiene alma el Madrid? Eso es lo que no tiene. Yo te vi... Hay un error que cometáis a veces y tú cometes también, Tomás. Después del Sevilla eres campeón de Europa, ¿eh? Bueno, porque eso es el frío. Y el Bel había anticipado el fin de ciclo del Barça. No tiene que ver, ¿eh? No, sí. Eso no hace que el Barça no vaya a ganar algo, ¿eh? La soberbia se paga, Hermel. No, no, no. La soberbia se paga. No estamos hablando del Barça. Ha habido un exceso de soberbia en algunos madridistas. Exceso de soberbia. De verdad lo pienso. Yo lo acepto. Yo creo, yo creo, y aquí en este programa lo hemos dicho, aquí se ha vendido del primer día mucho humo con este proyecto. Este proyecto era incompleto y lo sabemos desde el principio. ¿Incompleto? Eso es una barbaridad. Con Cristiano. En este proyecto falta Villa. Falta Cés. Falta Silva. Y falta el verdadero. Pero no, no, no. Que quería el presidente. Fichamos al... El verdadero entrenador que quería el presidente. Y como no se pudo fichar, el último de la fila era Pellegrini. Ahí estamos de acuerdo. ¿O no? Ahí estamos de acuerdo. Ahora, ahora. Que Pellegrini... No, por favor, por favor. Desde el principio. Por favor. Habéis dicho que Pellegrini era el mejor del mundo. Unido, Pedro Pablo y Roncero. Y ahora Pellegrini es el malo. No, por favor. No, por favor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, ahora, todo aquel que no quiere decir que la culpa es de todos y de arriba, tiene a Pellegrini como escudo fenomenal para echarle la culpa de todos. Porque es muy malo. No. ¿Me puedes explicar, Pedro? ¿Me puedes explicar lo que ha dicho Pellegrini en el descanso? No colguéis a Pellegrini. No colguéis a Pellegrini. Les ha dicho... Como único que lo sabe. Pellegrini en el descanso ha llegado y ha dicho, chavales, ahora en la segunda parte salís ahí sin alma, sin carácter, a no jugar. ¿No? Eso lo ha dicho, ¿no? ¿Pero qué ha dicho para que cambien el chip así? ¿Pero cómo puedes albergar en tu cabeza que Pellegrini va a entrar en un vestuario? ¿Pero tú sabes lo que ha dicho? Pero me, pero no ha dicho eso. ¿Qué ha dicho? Es que no ha dicho... Yo te pregunto. ¿Qué ha dicho Pellegrini? ¿El descanso para que salgan? ¿Hay muertos en el trono de juego? ¿Qué? 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 Guardiola les dice, si seguimos igual lo perdemos todo. Antes de la final del Mundialito, dice que podemos ser eternos si ganamos. El mensaje de Guardiola ha llegado. Quiero saber yo qué mensaje ha habido de Pellegrini. No lo sé. ¿Tú tampoco? No, no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Pero el equipo ha salido al campo, el equipo ha salido al campo de una manera que a mí me ha dado pena. Y la culpa la tiene Pellegrini. No, la tengo yo. La tengo yo. La culpa la tienen todos menos Pellegrini. No, yo no he dicho eso. Hombre, por favor. Pellegrini tiene también culpa. Pero lo que no podemos hacer es permanentemente desviar la atención a Pellegrini. Mira, me he quedado con una frase que has dicho en la introducción y la tengo apuntada aquí con varias notas que tengo. ¿Se ha fichado mal o ha fallado el entrenador? ¿Pero qué pasa? ¿Que al entrenador lo ha fichado la monja de la calle Serrano? ¿O quién ha fichado al entrenador? Claro. Habrá que pedir responsabilidad en caso de que sea el culpable, que yo creo que no lo es, a quien ha puesto a este hombre a entrenar al Madrid. Es que lo que no puede ser es, ¿se ha fichado mal o ha fallado el entrenador? No, no, no. ¿A ese entrenador lo habrá puesto alguien? No, no, no. He dicho, he dicho, ¿se ha fichado mal a los jugadores o se ha fichado mal al entrenador? Y yo creo que han fichado mal al entrenador. De acuerdo. Que Florentino tenía una idea en la cabeza, que era otro entrenador, es verdad, y pidió consejo a Valdano. Y Valdano dijo, Pellegrini es el hombre. ¿Hizo caso a Valdano? La culpa es de Valdano, que apostó por él, y de Florentino, que hizo caso a Valdano. Sin duda. Correcto. Sin duda. Pero os digo una cosa. Ya llevamos dos. Pero os digo una cosa. Fenomenal. Pero os digo yo. Lo de Pellegrini. Yo lo he dicho desde hace tiempo. Sí. Tiene mérito decirlo cuando ganaba el Madrid. Ahora os apuntaréis muchos a Pellegrini, que es malo. No. Muchos. Yo voy a seguir defendiendo. Yo he dicho siempre que no era entrenador para entrenar a Madrid. Y dije yo. No, no. Tú, Julio Pulidoza, al final vas a aguantar con Pellegrini. Lo sé. Me consta. Pero no. Pero he dicho yo. En los partidos importantes, Pellegrini ha fallado. Contra el Corcón. Los jugadores no. Bueno. Y lo del final. ¿Qué ha quitado Arbeloa para poner? A Mamadou Diarrá. Sí, ese cambio es un desastre. Me ha parecido un cachondeo. Se estaba riendo de la gente. Ese cambio es un desastre. Mamadou Diarrá, que fue el protagonista del partido de ida, porque eran altos los de León, le vuelve a poner. ¿Sabes por qué esto? Digo, se está riendo de los madridistas Pellegrini. No, eso no. Me ha dado pena. Es una soberbia absurda. Una risa. Es una soberbia absurda. ¿Por qué él ayer en la rueda de prensa, te acuerdas, que dijo? Pues es que ya con Diarrá y con Lás hemos ganado varias veces el 6 al Zaragoza y no sé qué. Y yo creo que en su obcecación con Diarrá lo ha querido destacar unos minutos como diciendo es que muero con mi seriedad. Ahí tienes la clave, Tomás. Pero se equivoca, se equivoca, claro. Ahora, yo no voy a matar a Pellegrini tampoco. Se ha equivocado, seguro. Ahora, en serio. Se equivocó el al control. Tomás, vamos a ser en serio. Pero no es el gran culpable. Hay muchos culpables de aquí. En serio estamos, ¿eh? En esa decisión, no estoy hablando contigo. En esa decisión, Tomás, estamos viendo lo que ha sido Pellegrini en los partidos decisivos. Porque no ha sabido nunca medir... Contra el Barcelona no. Espera, déjame jugar.